Señora, ¿cómo le va, señor? Aquí estamos para comenzar la Santa Milla en el Día de San Carlos Borromeo. En este 4 de noviembre de este 2023, vamos a ir pidiendo por todas las intenciones, por sus familiares, por sus amigos, por la gente que necesita de nuestra oración, por aquellos que se sienten solos, por los que están alejados, por los que también están pasando algún momento difícil. Y también vamos a pedir especialmente por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Tengamos presente también a los que están internados en un sanatorio, por aquellos que están pasando alguna situación difícil, compleja, por los que van a pasar una operación. Pedimos por Cristian, que también estamos rezando por él. Pedimos por toda la gente necesitada de algún afecto, de algún cariño. Por aquellos que están en los asilos de ancianos. También pedamos por aquellas personas que no conocen a Jesús. También por los que están en alguna cárcel o en algún centro de rehabilitación. Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Dios nuestro, conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en el Obispo San Carlos para que tu iglesia se renueve sin cesar e, identificándose con Cristo, pueda mostrar a los hombres el rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo me pregunto, ¿habrá Dios rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? No, de ninguna manera. Por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos, a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado a la totalidad de los paganos. Y entonces todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sion vendrá el libertador, él apartará la impiedad de Jacobo, y esta será mi alianza con ellos, cuando los purifique de sus pecados. Ahora bien, en lo que se refiere a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios, a causa de ustedes. Pero desde el punto de vista de la elección divina, son amados en atención a sus padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a su pueblo. Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley, para darle un descenso después de la adversidad. El Señor no abandona a su pueblo. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales, y los rectos de corazón la seguirán. El Señor no abandona a su pueblo. Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría habitando en la región del silencio. Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. El Señor no abandona a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Aleluya, aleluya, porque soy paciente y humilde de corazón, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, Dios les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado a otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenza tenga que ponerse en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Señoras y señores, hoy nos toca el Evangelio durísimo, durísimo, durísimo. Pero vamos a ver algunos puntos. Primero, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos lo observaban atentamente. Como muchas veces nosotros también tenemos una mirada atenta ante el otro. Es como que siempre estamos controlando lo que pasa en la vida del otro. Y no me estoy controlando yo. Fíjate tu vida, amigo, deja de estar mirando la vida de los demás. Hay gente que parece que tiene tanto tiempo libre, que le encanta mirar la vida de los demás, y no mira su vida. La otra vez me causaba mucha admiración lo que me enteraba, de que me decía un amigo, ¿sabés cuál es el policía más complicado en la aduana de los Estados Unidos? No, si, viste que cuando vos llegás a los Estados Unidos, bajás del avión, pasás por la aduana, y te controlan todo, te preguntan de todo, y te ponen un poquito nerviosín, no hay como que hay nervios, nervios hay por ahí. Y entonces, habitualmente, cuando llega el hispano, el argentino, cuando llega el guatemalteco, cuando llegan los hispanos en sí, los mexicanos, cuando llegamos, y está la policía y la aduana, ¿cuál es el más complicado? El que te pregunta de todo, el que te hace transpirar, el que te hace poner nervioso. ¿Sabés cuál es? El mismo hispano. El mismo hispano que ya se hizo yankee. ¿Sabés por qué? Porque tiene algún rencor, porque tiene alguna situación enojosa, porque le costó, y te la quiere hacer costar a vos también. Y muchas veces, los que estamos dentro de la iglesia, también hacemos lo mismo. Y te voy a hacer a calzón quitado. Muchas veces, un sacerdote que está destruido y golpeado, y que ha cometido un error tremendo, hay veces que el otro cura, cuando se entera de eso, lo liquida, lo mata, lo destruye, lo tiene sobre las cuerdas. Hay veces que también un cristiano, cuando se entera de que se ha mandado otra macana, el otro cristiano también lo liquida, lo tiene entre las cuerdas. ¿Por qué somos así? ¿Por qué siempre estamos mirando la falta del otro, lo que el otro puede cometer, lo que el otro se le puede afectar? En vez de acompañar y sanar sus heridas, le liquidamos. Es que como que tenemos en nuestras manos la herida del otro, y en vez de consolarlo, y tratar de ayudarlo a que cierre esa herida, le echamos más alcohol, y hasta incluso le hacemos sentir que tenemos poder. Y aquí entra el segundo punto. Los que estamos dentro de la iglesia muchas veces, no tan solo dentro de la iglesia, en el ámbito social, en distintas áreas, hay veces que nos olvidamos, que estamos llamados a servir, y el puesto, el poder, la fanfarronería, el andar mostrándonos a los demás, es como un elemento clave. Nos pasan todos. Seguramente que en tu parroquia también pasará. Cuando viene el obispo, cuando hay grandes fiestas, te aparece gente que no te viene en todo el año a la parroquia, pero con la fotito incluida. Si no hay fotito, nada, ¿eh? Hay veces que somos demasiado el uso de la fotogenitura para buscar siempre crecer nosotros. Buscamos puestos. Hay veces que es más fácil que uno de los All Blacks, o uno de los africanos, o un Puma de los argentinos, de los hinchas de rugby, es más fácil de que se les quite la pilota a ellos, que se les quite el poder a algunos de acá. Sí, señora, sí, señora. Hay gente que le encanta tener poder. Vivimos criticando al gobierno. Están los mismos de siempre hace más de 10 años. Y en la iglesia igual. Estamos los mismos de siempre. Y hay veces que no damos lugar al otro. Y cuando buscamos gente joven, sentimos como una competencia. Hasta en un momento me pasó a mí cuando tuve que sacar a alguien de una comunidad. Y dije, ahora usted va a estar encargada de cáritas. Va a estar encargada de cáritas tal. Hasta me fueron a denunciar con el obispo. Le digo, pero sí, doña, ya hace 20 años que usted está acá. Y por eso, Padre, ¡guau! Qué triste cuando tenemos una iglesia que se busca por el puesto y no por el reino. Qué triste cuando vemos una iglesia que busca solamente pura facha y aparentar y aparecer en vez de generar y de construir. Por eso, por último, el Señor nos recuerda que estamos llamados al servicio, a la caridad, a la humildad, a la simpleza, a la sencilleza, a la esperanza. Estamos llamados a eso. Y a gestar amor a los que necesitan de Dios. Trabajemos por eso, que hasta el cielo no paramos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha adignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Carlos. Y así como lo hiciste admirable por su servicio pastoral y sus virtudes, concédenos por este sacrificio abundar en buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Carlos Borromeo, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reyes, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio de alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salvo, sangre de Cristo embriague, agua del costado de Cristo la, pasión de Cristo confort, o buen Jesús hoy. Dentro de tus sagas estoy. No permitas que me aparte de ti, el maligno enemigo de fiel, en la hora de mi muerte. Llama, mándame ir a ti, para que con tus santos sea la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brise para ellos a los que no tienen fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Por esto, Padre, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza de ánimo que hizo el Obispo San Carlos, fiel en el desempeño de su ministerio y fervoroso en la práctica de la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hagamos una de María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día. Nos vemos esta tarde, 18 y 30, Rosario por el Facebook. Mañana 18 y 30 por el Instagram. Y no se olvide, doña, no se olvide, don, las cosas que hay en Medecatólicos. Mamma mía. No se olvide de bajarse la aplicación. Chao. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.